Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Buenas noches, doctor. ¿Se lo puede misalizar? Sí, está bien. Buenas noches con todos. El día de hoy voy a presentar el tema de qué es los tipos de clasificación para lo que son fracturas expuestas y también su manejo inicial. ¿Qué es la fractura expuesta? ¿Qué es la fractura expuesta? Sobre la etiología, lo más frecuente es que sean por accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes de armas de fuego o caídas. Por ejemplo, en esta gráfica de acá podemos observar cómo es una distribución, ¿no? En la cual vemos que la causa más frecuente de una fractura abierta son los accidentes de tránsito, ¿no? En un porcentaje de un 59% a 65%. Para una evaluación inicial de una fractura abierta, lo principal es la inspección, ¿no? La inspección y la palpación de las extremidades. Al momento de realizar la inspección, nosotros tenemos que evaluar toda la circunferencia de la extremidad para poder tener una idea inicial de lo que es la fractura expuesta, ¿no? Aparte de eso, en la evaluación inicial debemos incluir una exploración, por ejemplo, del estado neurovascular, también del grado de compromiso que existen en las partes blandas y del grado de deformidad que existe en la extremidad, ¿no? También debemos documentar la dimensión y la localización de las heridas. Y por temas académicos, también al momento de tener una fractura expuesta dentro de nuestra emergencia, también es conveniente tomar fotografías, ¿no? Para tener bien documentados todos los casos clínicos que se nos presenten, ¿no? Con respecto a la sistema de clasificación de las fracturas abiertas, hay que tener en cuenta que un sistema de clasificación, el principal objetivo que tiene es ayudar al cirujano para poder tomar decisiones y de igual manera también poder tener una predicción acerca del pronóstico que pueda tener un paciente con respecto a la fractura que está presentando, ¿no? Entonces, la clasificación de una fractura abierta se va a basar en una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, los diferentes sistemas de clasificación de una fractura abierta que se han planteado han tenido en cuenta el mecanismo de la lesión, el estado vascular de la extremidad, el tamaño de las heridas de las partes blandas, la fragmentación y desvitealización del hueso, el volumen de la pérdida ósea, el grado de contaminación bacteriana, son una serie de criterios que han sido tomados por diferentes autores para plantear diferentes sistemas de clasificación, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que un sistema de clasificación puede ser lo suficientemente detallado, pero acá viene una relación inversa. Mientras más detallado es un sistema de clasificación, es mucho más difícil de ser recordado, ¿no? Y al ser más difícil ser recordado, entonces, normalmente no se le tiene, no se llega a utilizar mucho en la práctica clínica, ¿no? Entonces, vemos esa relación inversamente proporcional, ¿no? Mientras más detallado, mientras más específico es un sistema de clasificación, va a ser mucho más difícil de recordar y mucho más, sería menos probable de utilizarlo en la práctica clínica. Bueno, desde el año 1958, Ellis o Nicole en el año 1964, ya estaban planteando sistemas de clasificación para lo que eran las fracturas expuestas, precisamente por la gran incidencia que existía de estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, Ellis y Nicole planteaban que existía ya una relación entre el daño de las partes blandas y el pronóstico de las fracturas, ¿no? Entonces, por ahí viene un criterio de clasificación, ¿no? Para una fractura abierta. Esta reunión está siendo grabada. En el año 1965, Couchoix también consideró clasificar, también intentó clasificar las fracturas abiertas de acuerdo al tamaño de la herida. Por ejemplo, él clasificó tres tipos. El tipo 1, que era una fractura con una herida puntiforme y una escasa lesión de las partes blandas. Un tipo 2, que implicaba un riesgo de necrosis de la piel. Y un tipo 3, que era pérdida de sustancia. Ya en estos años, ya se planteaban los primeros pasos para intentar clasificar las fracturas abiertas. Luego vendría la clasificación de Gustilo. El doctor Ramón Gustilo, que planteó en el año 1976, en compañía con Anderson, presentaron una clasificación que hasta la actualidad es la más utilizada, ¿no? La clasificación de Gustilo. Y en el año, en la cual plantearon tres grados de severidad. Grado 1, grado 2 y grado 3. Esto fue en el año 1976. Para el año 1984, entonces Gustilo ya hizo una modificación de la clasificación en el grado 3. En el tipo 3, agrega tres subtipos, ¿no? Esa clasificación de Gustilo también tiene bastante relación, por ejemplo, en esta tablita que había encontrado entre el tipo de Gustilo con el tiempo transcurrido hasta la consolidación en semanas, ¿no? Y de igual manera, hay muchas investigaciones que han tomado como punto de partida la clasificación de Gustilo y los grados de severidad de Gustilo con diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, en esta tablita en la cual lo compararon con el tiempo transcurrido hasta la consolidación en semanas, ¿no? En la cual vemos como mientras más incrementan los grados de severidad de Gustilo, también incrementan las cantidades de semanas para que consolide una fractura. En esta clasificación de Gustilo consideran aún la del tipo 1, que es la más leve, por así decirlo, la grado 1, en la cual, por ejemplo, la extensión de la herida, en el parámetro de extensión de la herida, la herida cutánea es menor de un centímetro. Normalmente corresponde a traumatismos en la cual implica baja energía, el grado de contaminación es mínimo y también hay, si nos vamos a la complejidad del trazo de fracturas, son fracturas mayormente transversales, simples u oblicos cortas, ¿no? No hay una lesión neurovascular. Entonces, estas serían catalogadas como fracturas de Gustilo tipo 1. Observamos que no hay mucho daño de las partes blandas, entonces la lesión cutánea menos de un centímetro implica mecanismos de baja energía, ¿no? Con un grado de contaminación bajo. Esos serían los Gustilos tipo 1. En el caso del Gustilo tipo 2, sería un grado mayor ya, en la cual, por ejemplo, vemos lesiones en las cuales implica una lesión cutánea mayor de un centímetro y menor de 10 centímetros, ¿no? Esto implica traumatismos de una energía ya no leve como el tipo 1, sino ya son mecanismos de traumatismos de intensidad moderada. El grado de contaminación también incrementa en este tipo de lesiones, ¿no? Y en el caso de una fractura, nosotros ya lo vamos a ver oblicos cortos, ya puede haber un mayor grado de conminución, pero aún no hay lesión neurovascular. Las de tipo 3, las de tipo 3 ya implican lesiones cutáneas mayor de 10 centímetros, son traumatismos de alta intensidad, alto grado de contaminación, y también se puede ver en la radiografía, se puede observar una conminución severa, ¿no? Y el tipo 3A se ha subdividido en 3A, 3B y 3C, en la cual el 3C es el más fácil de identificar, porque el 3C implica ya que hay una lesión neurovascular que requiere ser reparado, ¿no? Ya sea una lesión de vaso, ¿no? En el caso del 3A, dentro del 3A están incluidas heridas por proyectil de armas de fuego y armas agrícolas. En el tipo 3B no hay cobertura del foco de fractura por las partes blandas, pero comparado con el grado 2 o el grado 3, acá la lesión de las partes blandas es mucho mayor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tienen, por ejemplo, la clasificación de gustilo? Es que es bastante subjetivo. Por ejemplo, acá nos habla de cobertura perióstica adecuada, ¿no? Pero esta cobertura perióstica adecuada son términos que pueden variar de un observador a otro, no es algo muy preciso, y esa es una de las desventajas que tiene gustilo. Pero como vamos a ver en las otras clasificaciones, las otras clasificaciones también tienen sus desventajas. No existe una clasificación perfecta, ¿no? Sin embargo, la clasificación de gustilo, al ser bastante sencilla, nosotros es fácil de recordar en la práctica clínica, y eso es lo que la va a distinguir del resto de clasificaciones, ¿no? Entonces, tres grados, grado 1, grado 2, grado 3, y el grado 3 se subdivide a la vez en 3A, 3B y 3C. Ahora, otros sistemas de clasificación que también tomaron como punto de partida a la clasificación de gustilo, sino que algunos encontraban, le adicionaban algo especial a la clasificación de gustilo, consideraban algún dato, alguna variable mucho más importante, entonces creaban su propia clasificación, pero normalmente son bastante similares a la clasificación de gustilo. Por ejemplo, Oester y Tucher en el año 1984, ellos consideraban que era mucho más importante, para ellos era mucho más importante la lesión cutánea. Entonces, la lesión cutánea era uno de los principales criterios, ¿no? Y plantearon cuatro grados, el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, en el cual notamos este grado 4 que no existía en la clasificación de gustilo e incluía las amputaciones, ¿no? Amputaciones totales y subtotales. En el grado 1 encontramos una herida con una contusión cutánea casi escasa, coincide con el grado, con el tipo 1 de gustilo, ¿no? En el cual también había una contaminación bacteriana leve. En el grado 2 ya había una contaminación moderada, en el grado 3 son heridas ya intensamente contaminadas, con una destrucción amplia de tejidos blandos, ¿no? Aparte, también había isquemia y con disminución importante en la de grado 3. Vemos que es muy similar a la clasificación de gustilo, ¿no? Solamente que acá agregan el grado 4, que son las amputaciones, ¿no? Pero Oeste y Tuchern se centraron mucho más en la lesión de los tejidos blandos para su clasificación. Otro sistema de clasificación ya en el año 1985 es la clasificación de Bayer, en la cual modifican también la clasificación de gustilo, y ellos la clasificación de Bayer toman como punto muy importante la vascularización ósea, ¿no? Ellos consideran 4 grados para clasificar a las fracturas abiertas, ¿no? El grado 1 en la cual se consideran son fracturas ocasionadas por traumatismos de baja energía, ¿no? En el cual, por ejemplo, cursa con un patrón de fractura espiral o oblico, ¿no? Y hay laceraciones cutáneas menor de 2 centímetros y una herida relativamente limpia. Con respecto a la vascularización, ¿a qué caracteriza este tipo 1? En el cual vemos que este patrón de fractura va a permitir una circulación tanto del perióseo como del endostio. O sea, se mantiene ambas circulaciones, tanto del perióseo como del endostio. Por eso sería el grado 1, a diferencia del grado 2, en la cual vamos a observar que en el grado 2 de esta clasificación de Bayer va a haber una alteración en la circulación del endostio. Y la herida va a depender de la circulación del perióseo y de las partes blandas para poder repartarse, ¿no? El grado 2 ya implica unas fuerzas de energía moderadas, ¿no? Y si nos vamos al patrón radiográfico serían fracturas con minutas o desplazadas, ¿no? Pero el músculo todavía está viable, ¿no? No es un músculo desvitalizado. En el grado 3, en el grado 3, el grado 3 implica que hay tanto la circulación del perióseo como del endostio están alterados, ¿no? Entonces, si tanto el perióseo como el endostio están alterados, entonces eso va a dificultar la cicatrización, ¿no? Para poder reparar la fractura. Entonces, toda la cicatrización va a depender de la cubierta de tejidos blandos. Y a diferencia del grado 4, en la cual vamos a observar que los tejidos blandos circundantes también están desvitalizados. Por eso es el grado más severo. Entonces, recapitulando, el grado 1 estaba alterado lo que es el... Perdón, estaban intactos el perióseo y el endostio. En el grado 2, estaba alterado el endostio, pero todavía tenía la circulación del perióseo y las partes blandas para reparar esa fractura. En el grado 3, ya estaba alterado el perióseo y también el endostio, pero todavía tenía la cubierta de tejidos blandos que podían apoyar en la reparación de la fractura, ¿no? En cambio, el grado 4 ya todo está desvitalizado. Y de igual manera coinciden, por ejemplo, con las anteriores clasificaciones, ¿no? De acuerdo a la intensidad, en el grado 1 baja energía, grado 2 energía moderada, grado 3 alta energía, ¿no? Y en el grado 4 de la clasificación de Bayer también se consideran lesiones por arma de fuego, perdigones, o también hay lesiones de aplastamiento, lesión vascular. Ahora, hay un sistema de clasificación que también es la clasificación AO, que va paralelo a la clasificación de las fracturas de SAO, ¿no? Que si bien es cierto es un sistema bastante detallado, tiene la desventaja que es un poco difícil de recordar y eso dificulta su utilidad en la práctica diaria, en la práctica clínica. Ahora, para temas académicos, la clasificación AO es ideal porque es bastante detallada, ¿no? Y te muestra lesiones tanto en los, por ejemplo, cuando hay tegumentos abiertos, tegumentos cerrados, clasificación de heridas musculostendinosas y también herida neurovascular. Esta clasificación, por ejemplo, cuando hay tegumentos abiertos, por ejemplo, acá en la imagen nosotros podemos ver, un primer grado sería cuando la piel está perforada desde adentro. El grado 2, cuando hay una perforación en la piel desde afuera, pero menor de 5 centímetros. El grado 3 es cuando es mayor de 5 centímetros. El grado 4, cuando hay pérdida de la piel o hay una contusión profunda. Y el grado 5, como podemos ver en la imagen, es ya cuando está totalmente abierto. Cuando hay, por ejemplo, tegumentos cerrados, la piel está intacta, también la clasificación AO nos da 5 niveles. Por ejemplo, el nivel 1, cuando vemos que no hay lesión en la piel, el grado 2, que es una contusión sin oración en la piel, el grado 3, en la cual hay un despegamiento local, el grado 4, que lo llaman desguantado, vemos cómo... Está en el grado 4 mucho más severo, ¿no? En el grado 5, hay una necrosis causada por contusión profunda. En el grado 5. Siguiente. La clasificación AO en el criterio de heridas musculotendinosas también nos da 5 niveles. Para heridas musculotendinosas, el grado 1 es en la cual no hay ausencia de herida muscular. Vemos que no hay lesión de ninguno de los compartimentos. En el grado 2, vemos que hay una lesión circunscrita, pero solamente a un compartimento. En el grado 3, vemos que hay dos compartimentos afectados. En el grado 4, ya aparte de que están afectados más de dos compartimentos, también hay lesión muscular. Puede haber lesión muscular, también laceración tendinosa, o que la contusión muscular sea muy intensa. En el grado 5, podemos considerar dos casos, en los cuales puede haber un síndrome compartimental o también puede haber un síndrome de aplastamiento. Ese es para el grado 5. Con respecto a la herida neurovascular, la AO también te da 5 niveles. El nivel 1, en el cual va a haber una ausencia de herida neurovascular. Nivel 1, no hay lesión neurovascular, estaría normal. En el grado 2, vemos que hay una lesión nerviosa aislada. Acá en la imagen podemos ver cómo el nervio está seccionado. Ese sería un nivel 2 para herida neurovascular de la AO. En el nivel 3, hay una lesión vascular localizada. Podemos ver cómo acá la arteria y la vena están seccionadas. En el nivel 4, vemos una lesión vascular segmentaria amplia. Vemos acá un paquete de básculo nervioso que está seccionado. Acá también vemos otro paquete de básculo nervioso seccionado. Ese correspondería a un grado 4 para herida neurovascular. Y en el grado 5, ya de lesión neurovascular, en la cual vemos que incluye amputación ya sea total o subtotal. Otro sistema de clasificación es el que propuso Brumann en 1992. Brumann introduce un término que es considerado la personalidad de la fractura. En la cual menciona que lo importante, más que clasificar la severidad, más que una clasificación específica, dice que importa mucho el criterio del cirujano. O sea, que el cirujano sepa identificar el grado de energía que ha recibido en la extremidad durante el impacto, durante el accidente. Entonces, introduce ese término, personalidad de la fractura. En la cual hay algunos criterios en los que va a tomar el cirujano para considerar una fractura expuesta más grave que otra. Por ejemplo, el mecanismo del accidente. Si es un accidente de tráfico, un accidente al realizar algún deporte. El tiempo transcurrido desde el accidente y también conocer el entorno en el cual ha ocurrido una fractura. Como dice Brumann, es diferente que ocurra una fractura expuesta de repente cuando está trabajando en una área rural o una zona urbana. Entonces, también incluye algo importante como es la valoración inicial de las radiografías. Por ejemplo, considera que son fracturas abiertas de baja intensidad. Aquellas fracturas en las cuales en la imagen radiográfica considera trazos oblicuos, espiroideos, que no están asociados a una gran cantidad de lesión de partes blandas. En cambio, los traumatismos de alta intensidad van a generar fracturas de desplazamiento, de conminución, de desvitalización y de necrosis. Mientras más intenso es el impacto o el mecanismo de la fractura puede generar mayor conminución. Entonces, al introducir este término de la personalidad de fracturas, contradice un poco a la clasificación de Gustil, en lo cual Gustil lo decía que el tamaño de la herida cutánea era un criterio principal para definir el grado de severidad de una fractura. Gustil lo decía que menos de un centímetro tipo 1, más de un centímetro, era ya considerado tipo 2, más de 10 centímetros tipo 3, de acuerdo a la lesión cutánea. Pero como vemos en la práctica diaria, hay algunas fracturas que tienen una lesión cutánea de un centímetro, pero que en la imagen radiográfica vemos que es una fractura conminuta, que implica un gran impacto. Entonces, esa clasificación, por más que tenga una lesión cutánea de un centímetro, sería considerada mucho más severa. Incluso, lo poco podrías considerar un grado 2, por el patrón radiográfico más que por la lesión cutánea. Eso es lo que introducía Brumman sobre la personalidad de la fractura. Entonces, Brumman como que trata de modificar un poco la clasificación de Gustil. Tipo 1 y de tipo 2 las agrupa como fracturas abiertas de baja energía y las de tipo 3B y 3C como fracturas abiertas de alta energía. Ahora, ¿dónde estaría el 3A? Eso es lo que menciona Brumman, ¿no? Que precisamente donde hay mayor dificultad de la clasificación de Gustilo es para diferenciar la zona de tipo 3A y la considera la zona gris de la clasificación de Gustilo. Porque para muchos una clasificación de tipo 3A incluso puede ser tipo 2 o alguno tipo 3A puede ser tipo 3 catalogado como 3B. Por eso lo llama la Combrumman, considera la zona gris de la clasificación de Gustilo de tipo 3A porque es donde hay mayor dificultad para poder clasificar estas lesiones. Todavía no hay términos precisos, ¿no? Eso es lo que mencioné acerca de la subjetividad que tenía la clasificación de Gustilo, ¿no? Para unos puede ser un 3B, para otros puede ser un 2. Precisamente es lo más difícil clasificar estas 3A según lo que dice Brumman en el año 1992. Para él lo más importante es que el cirujano pueda interpretar la cantidad de energía que ha absorbido la extremidad más que intentar clasificar un tipo u otro. Ahora, solamente para mencionar el mes, ¿no? La puntuación mes no es una clasificación propiamente dicha de fracturas abiertas, sino que la clasificación mes, la puntuación mes nos va a ayudar a tomar decisiones porque en el caso de fracturas abiertas muchas veces vamos a encontrar casos en los cuales una fractura abierta en una extremidad pueda implicar la decisión del cirujano para amputar o no en una determinada extremidad, ¿no? Entonces el mes no vendría a ser una clasificación de fractura abierta, sino un apoyo, ¿no? Un apoyo para tomar decisiones en las cuales el cirujano tiene que decidir si amputa o no en una extremidad, que es una decisión que va a implicar mucho en la vida del paciente, ¿no? Aparte de los diferentes criterios que puede tener el cirujano, esta escala nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Entonces acá vemos una serie de criterios, ¿no? que van a ser considerados, si se le va a asignar una puntuación determinada y de acuerdo a la puntuación que exista, entonces se le puede, se puede tomar alguna decisión de amputar o no. Pero hay que tener en cuenta que es una decisión importante y que también hay que considerar al paciente diferentes criterios, ¿no? De todas maneras, este, la escala puntuación mes siempre nos va a ser de apoyo, ¿no? Eso es de apoyo para tomar decisiones. Acá se considera, por ejemplo, la lesión del hueso, de tejidos blandos, isquemia de la extremidad, ¿no? El shock y también la edad del paciente, ¿no? Son los cuatro grandes criterios de la puntuación mes. Con respecto al manejo inicial de toda fractura expuesta, el manejo inicial se inicia siempre con el ATLS, ¿no? Considerando todos los pasos que deben seguirse y una vez que ya aseguramos que el paciente está estable, entonces podemos considerar el manejo de la fractura. Entonces, siempre comenzamos evaluando al paciente de acuerdo al ATLS, ¿no? Asegurarnos de que el paciente sobreviva. Luego ya manejamos las fracturas, en las cuales las fracturas, una de las principales complicaciones, cuando tenemos una fractura abierta, la principal complicación que nos asusta es que se infecte, ¿no? Entonces, tenemos que evitar a cómo dé lugar que una fractura abierta se infecte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay cuatro medidas iniciales importantísimas, como son la irrigación, el uso de antibióticos, el desbridamiento, y algunas medidas adicionales que también las voy a mencionar más adelante, ¿no? Con respecto a la irrigación, que es el lavado de la herida, toda fractura expuesta debe ser lavada. Ahora, ¿con qué lo lavamos? Las investigaciones sugieren que lo ideal es utilizar solución salina. El cloruro de sodio es lo mejor para poder lavar una fractura expuesta. Se han evaluado también el uso de jabón o sustancias antisépticas, sin embargo, han demostrado que dañan mucho más los tejidos. Entonces, ninguna ha logrado superar la solución salina. Entonces, lo mejor es lavar con cloruro de sodio. Incluso con el uso de jabones antisépticos se ha visto un efecto de rebote que leí en una revisión, ¿no? En que al inicio disminuía el grado de contaminación en la cantidad de bacterias en la zona de la fractura, pero después había el efecto rebote que incrementaba aún más la cantidad de bacterias. Entonces, lo mejor a utilizar es la solución salina, ¿no? Aparte de que la solución salina nos va a ayudar también a cómo va a limpiar la zona de la lesión, nos va a permitir restablecer el color normal y establecer la viabilidad de algunos tejidos, ¿no? Porque un paso más adelante va a ser considerar el desbridamiento, ¿no? Entonces, ahí en el desbridamiento tenemos que considerar si el tejido es viable o no es viable. Entonces, lavarlo con cloruro ayudaría a una mejor visualización, ¿no? Entonces, el lavado sí o sí va a reducir la población bacteriana, ¿no? Ahora hay otro dilema que es si utilizar el cloruro a alta presión o a baja presión. Como mencioné también, como las sustancias antisépticas, el uso del lavado a alta presión puede dañar más el tejido. Entonces, la mayoría de guías sugieren que sea un lavado a baja presión, ¿no? En el cual el tejido, al colocar el cloruro de sodio también sirva para que por arrastre lleve todos los residuos que puedan existir en el foco de fractura. Entonces, siempre vital va a ser el lavado, ¿no? Ahora, otro tema de discrepancia es con cuánto de cloruro tendría que lavar una fractura abierta. Existe una regla, la regla de los tres, que así lo menciona, nos dice que, por ejemplo, una fractura de tipo 1 de gustilo debemos utilizar tres litros. La de fractura de tipo 2 debemos utilizar seis litros para la fractura de tipo 3 de gustilo debemos utilizar nueve litros. Pero esta regla de tres es subjetivo porque, o sea, si tengo una herida de tipo 1 y con tres litros no está totalmente limpia, entonces tengo que seguir utilizando mayor cantidad de cloruro. Entonces, acá no nos podemos limitar a una cantidad específica. No existe una, como menciona acá, no existe una cantidad óptima de líquido que sea suficiente, ¿no? Mientras, puede ser una de tipo 1, pero si veo que con tres litros no es suficiente, hay que seguir lavando y seguir lavando y seguir lavando. Entonces, mientras más el líquido que utilicemos, disminuye aún más el número de bacterias, ¿no? Con respecto al uso de antibióticos, que es el segundo pilar del manejo de una fractura abierta, como mencioné, en una fractura abierta lo que siempre asusta es que se infelte esa fractura. Entonces, es necesario utilizar el antibiótico. Cuando se utiliza el antibiótico, hay algunas investigaciones que mencionaban que antes de las tres horas, más de las tres horas ya incrementa el riesgo de que se infecte esa fractura abierta. Hay otros estudios que dicen después de 66 minutos, pero en realidad el momento ideal de administración de antibiótico es lo antes posible. Ni bien se detecte una fractura abierta, hay que iniciarle tratamiento antibiótico. No es que haya una hora específica, que tenga tres horas, dos horas, sino lo antes posible. Lo antes posible hay que iniciar un tratamiento antibiótico. Antibiótico que sea adecuado y que cura por el microorganismo que más se ha detectado en las fracturas abiertas es el estafilococo aureus. Es la causa más común de infección de las fracturas abiertas. Entonces, al momento de elegir el antibiótico, también se ha tomado como vemos acá como referencia la clasificación de gustilo. La clasificación de gustilo se ha seguido utilizando, como podemos observar. Entonces, por ejemplo, para las fracturas de gustilo de tipo 1 o la de tipo 2, se suelen utilizar cefalosporinas de primera generación como son la cefasolina. Se utilizan las cefalosporinas de primera generación porque tienen una buena penetración en huesos y aparte que son bien tolerados, tienen pocos efectos, poca toxicidad. Entonces, la cefasolina en las fracturas de gustilo tipo 1 y tipo 2 van a ser el antibiótico de elección. Y la dosis normalmente va a un gramo endovenoso al momento del ingreso y después ya le damos un gramo endovenoso cada ocho horas. Ahora, el tratamiento optativo puede ser amoxicilina ácido clavulámico, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos que hay una fractura abierta en la cual existe una gran cantidad de tejido necrótico y el tejido necrótico va a ser un caldo de cultivo para que crezcan anaerobios dentro de ellos, por ejemplo, el clostridium. Entonces, hay que elegir también, puede ser una buena opción el amoxicilina ácido clavulámico que cubre bien al clostridium. Ahora, la cefasolina también lo cubre bien. Son alternativas que podemos manejar aparte de las cefalosporinas de primera generación. Acá en este cuadrito también menciona en caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, podemos utilizar vancomicina. Eso es con respecto a si sea una fractura de gustilo, una fractura abierta de gustilo tipo 1 y tipo 2. En la tipo 3, ya en nosotros, aparte de la cefalosporina de primera generación, también se recomienda agregar un aminoglucosido como es la gentamicina, ¿no? Entonces, tipo 1, una cefalosporina de primera generación, tipo 1, para el tipo 1 y tipo 2, si es una fractura más severa de tipo 3, A o B, entonces, aparte de la cefalosporina de primera generación, se agrega un aminoglucosido. Bueno, como alternativas también podemos, tenemos las fluoroquinolonas. Y en el caso de alérgicos a la penicidina, podemos utilizar la vancomicina con la gentamicina, ¿ya? Ahora, por ejemplo, otro tema de controversia es cuánto tiempo debe estar con el paciente con antibiótico, ¿no? Ahora, no se ha encontrado una bibliografía que nos diga que mientras más días con antibiótico esté mejor, va a ser el pronóstico del paciente. Al contrario, la mayoría de guías sugieren que el tratamiento antibiótico de fracturas expuestas sea de 48 a 72 horas, ¿no? Ah, y acá en este cuadrito también menciona el uso de cemento impregnado con antibiótico. Ahora, este cemento impregnado con antibiótico tiene la ventaja de que, mencionaba que tenía la ventaja de que generaba una mayor concentración de antibiótico justo en el foco de fractura, ¿no? Ahora, pero no era muy utilizado aún faltan estudios que nos digan que este cemento impregnado con antibiótico que normalmente es tobramicina, algunos estudios mencionaban de que podía inhibir la formación osteoplástica de hueso. Entonces, por ahí todavía faltaría hacer aumentar un poco más los estudios para ver qué riesgo-beneficio de utilizar este cemento impregnado con antibiótico de tobramicina. Mencionaba que la ventaja era que se lograba una mayor concentración del antibiótico en hueso, no había muchos efectos sistémicos comparado con el uso de antibióticos endovenosos, ¿no? Pero estaba por ahí la discrepancia de si había algún efecto de inhibición en la formación de hueso. Siguiente. El otro paso es el desbridamiento. En el caso del desbridamiento normalmente la idea si en una fractura expuesta vemos un tejido necrótico desvitalizado, este tejido necrótico va a servir como un, va a generar el medio adecuado para que crezcan más bacterias. Entonces, lo ideal es hacer un desbridamiento. Así como el antibiótico se tenía que hacer lo antes posible, el desbridamiento también se debe hacer lo antes posible, ¿no? Ahora, en el caso del desbridamiento menciona las reglas de las seis horas, ¿no? Que debe a, el desbridamiento debería ser en las primeras seis horas, pero siempre tratando de que sea lo más antes posible, ¿no? Hay que considerar que, cuál, ahí viene el tema de lo que mencioné en un inicio, ¿no? El poder diferenciar si un tejido es viable o no es viable. Por eso el lavado era importante, ¿no? El lavado con cloruro para poder identificar qué tejido está vivo. Por ejemplo, también hay algunos criterios, como los criterios de Skulli, que es para evaluar la viabilidad, sobre todo en un músculo, ¿no? Esto es para evaluar la viabilidad de un músculo, en el cual menciona las cuatro semillas de consistencia, de color, de capacidad de sangrado y contractibilidad, ¿no? En la cual, por ejemplo, un músculo que es viable normalmente tiene una consistencia firme, elástica, con respecto al color. El color de un músculo vivo es un color rosado, con referencia al músculo necrótico, que es mucho más oscuro, azulado, la capacidad de sangrado que tiene el músculo. Así, por ejemplo, si le hacemos un corte, la contractibilidad también, ¿no? Ante un estímulo eléctrico, si el músculo se contrae, ese músculo todavía está vivo y no lo tienes que debridarlo. Entonces, el debridamiento es importantísimo para poder eliminar ese caldo de cultivo, por así decirlo, que existe en un poco de fractura, ¿no? Ahora, en el manejo inicial hay algunos temas de controversia, también, por ejemplo, si acerca, si tenemos una fractura abierta, debemos o no tomar un cultivo de la herida o debemos utilizar vacuna antitetánica. Por ejemplo, en el caso de la vacuna antitetánica, ¿en qué pacientes se consideraría su utilización, por ejemplo, en aquellos pacientes que su esquema de vacunación no está completo, ¿no? O por ejemplo, si el paciente nunca ha recibido vacunación contra el tétano, sería bueno utilizar una inmunización pasiva con inmunoglobulina antitetánica o en el caso de que, por ejemplo, el paciente tenga una historia de vacunación poco confiable, se podría utilizar toxoide tetánico, ¿no? Pero ahora, como se maneja, se tiene que tener un manejo integral del paciente, si viene un paciente con fractura expuesta, también hay que iniciarle la vacunación antitetánica para que complete sus tres dosis. No hay que desaprovechar esa oportunidad también para colocarle su vacuna en caso de que no la tenga, ¿no? Y completar todas las dosis. Con respecto al cultivo de la herida, por ejemplo, en el año 2015, Rady Lingaraj hizo una investigación en la cual determinó que la flora inicial no son los mismos microorganismos infecciosos en las heridas de fractura abierta, y menciona que los cultivos de las heridas previas al desbredamiento no tienen valor en la infección en la herida posterior al desbredamiento. Y concluye en que no es conveniente, no recomienda el tomar muestras de cultivo de las heridas, precisamente por esto. El germen que salía en el cultivo no era el mismo que ocasionaba la infección posterior de las fracturas abiertas. A esa conclusión llegó Rady, y no recomienda el uso de cultivos de manera convencional. Como conclusión en la presentación, puedo decir que no existe un sistema de clasificación perfecto. Todos tienen sus ventajas, desventajas, e incluso se podría mejorar tal vez más adelante. La clasificación de gustilo, a pesar de que ha sido criticada porque es bastante sugestiva, siempre sigue siendo la más utilizada. A pesar de todas sus limitaciones, es una escala sencilla que puede ser utilizada en la práctica clínica y tiene buena correlación con el grado de fractura y la probabilidad de infección. En el tratamiento de las fracturas expuestas, los tres pilares más importantes son el lavado, la antibiótico aplicar la antibiótico terapia y el desbridamiento. Como conclusión también he colocado que a mayor irrigación, mayor lavado, disminuye la cantidad de bacterias y el líquido más adecuado para el lavado es la solución salina con una presión baja de riego. En el tratamiento, el tratamiento antibiótico más adecuado son las cefalosporinas de primera generación en el caso de que sea una fractura de gustilo tipo 1 o tipo 2. Si es una fractura tipo 3, aparte de la cefalosporina hay que considerar un amino adicional a un amino glucócido y siempre hay que iniciar lo antes posible lo antes posible el inicio de la antibiótico terapia. Esas son las referencias bibliográficas que he utilizado para esta presentación. Eso sería todo un metro. Bueno, muchas gracias José Carlos por tu presentación. Yo quisiera aprovechar para comentar algunas cosas de la presentación tuya. en efecto como todos nosotros sabemos la clasificación de gustilo pues uno de los grandes inconvenientes es la subjetividad que expresa y entonces los estudios que hay tanto básicamente interobservador no demuestran una congruencia muy alta. hay algunas referencias que señalan por ejemplo que la congruencia interobservador pues oscila alrededor del 50 o 60% por ahí aproximadamente ¿no? Entonces como tú señalabas José Carlos la clasificación es sumamente importante por dos temas. Primero el tratamiento de las fracturas expuestas y segundo por el pronóstico de ellas ¿no? Sabemos que los pilares fundamentales en el tratamiento de una fractura expuesta constituyen el lavado que es tal vez la parte más crucial de la limpieza o del tratamiento perdón el inicio de la terapia antibiótica pero hay una cosa que también debemos agregarle y es la inmovilización adecuada de las fracturas expuestas hay muchos estudios ya que señalan que si uno no tiene una adecuada inmovilización de las fracturas expuestas pues también hay un mayor riesgo de infección ¿correcto? Entonces por eso es que se ha propalado mucho el beneficio que nos generan los fijadores externos o actualmente ya la utilidad de los clavos endomedulares incluso para fracturas expuestas de tercer grado y una de las cosas que siempre hay que recalcar es que el tiempo sobre todo en este tipo de lesiones es algo que es sumamente importante ¿no? Señalabas tú la famosa barrera que la señala la literatura de las seis horas ¿no? que es muy importante seis horas para poder determinar si una herida es contaminada o una herida o una fractura expuesta ya es considerada como infectada o el otro tema también de la barrera de las seis horas para poder hacer revascularización aunque ahora ya hay algunos estudios que amplían un poco ya más ese tiempo ¿no? y que dan hasta ocho o diez horas para hacer revascularizaciones otro punto importante a considerar dentro de las fracturas expuestas es lo que tú señalabas a veces el discernimiento entre considerar unas fracturas expuestas de grado dos versus las de tres A que a veces ahí está el gran problema porque digamos las de tres A y tres B ya las tenemos un poco más claras porque sabemos que las de tres B son aquellas donde hay una desperiostización completa el hueso es totalmente visible ¿no? no hay una cobertura adecuada de tejidos blandos y las de tres B pues se dice que los colgajos son más pequeños y el tema es cómo diferenciarlas fundamentalmente entre una tres A y una de grado dos y entonces hay un autor que ha escrito mucho sobre fracturas expuestas y que él fue básicamente y no Bustilo ¿no? que a veces yo veo en las en las clasificaciones que se presentan a veces en la literatura que le que le señalan que Bustilo fue el que dijo que las de grado dos deberían tener una longitud entre uno y diez centímetros ¿no? Si uno revisa la bibliografía original de Bustilo en ninguna parte de su clasificación habla de centímetros excepto las de grado uno que señala que son aquellas heridas puntiformes menos de un centímetro pero luego todas las demás las de grado dos las de grado tres no habla de longitudes ¿correcto? Pero sí hay un autor que que hizo este discernimiento básicamente para diferenciar a las de grado tres A de las de grado dos y él fue este Trabulsi ¿no? que él él es el que básicamente para diferenciar las de las de grado dos y las de tres A decía las de grado dos son aquellas mayor de un centímetro pero menor de diez y las de grado tres son aquellas que tienen mayor de diez centímetros ¿sí? Entonces más o menos para intentar hacer una diferencia entre las de dos y tres ¿no? Pero ojo no fue Gustilo ¿no? vuelvo a reiterar la clasificación tanto la inicial como la la revisión que hizo Gustilo en el año ochenta y cuatro no no hablan más que de 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 longitudes aquellas de grado ¿no? Eso y entonces otra de las cosas también que que es muy importante es el tema del del tratamiento antibiótico ¿no? que igualmente debe hacerse lo más precoz posible ¿no? nosotros en el primer grado siempre enseñamos a los alumnos que pues cuando estemos en el lugar donde estemos una de las cosas importantes dentro del manejo inicial de una fractura expuesta es tratamiento antibiótico lo más precoz posible tratar de hacer una limpieza en la medida de lo posible también y la inmovilización ¿no? creo que con esas cosas de manejo inicial pues estamos haciendo mucho bueno eso era lo que quería comentarles o sea ahora si dejo abierta la tribuna para bueno primero disculparme que no he estado durante toda la exposición porque he tenido dificultades acá con con el internet pero veo de que se han tocado temas bastante interesantes he visto de que hasta donde pude ver hasta antes de retirarme por un momento estaba José Carlos haciendo una revisión histórica prácticamente de lo que significaba la clasificación de las fracturas y enumeró en forma histórica algunas de estas y como bien saben antes puede ser una cuestión fácil de poder decir esta es una fractura abierta y es una fractura cerrada o empezar a decir o empezar a observar de que solamente la fractura podría tener algún tipo de participación en cuanto al compromiso de partes blandas si no le daban importancia a las características de esta fractura y así tanto Ellis tanto Algoin tanto bueno Oster Sherm e incluso Bir que fue el que yo mencioné la vez pasada cada uno de ellos se ocupa de determinadas cosas para poder interpretar y hago esta aclaración en lo que respecta las clasificaciones efectivamente tratan de darnos una explicación a algo y por lo tanto tratan de llevarnos a alguna zona alguna parte creo de que en ese sentido la clasificación de Gustilo aún siendo tan subjetiva e incompleta pero es algo que uno se puede dar cuenta muy rápidamente y poder decir esto tiene mala evolución o va a tener buena evolución de acuerdo a también de acuerdo a trabajo esto puede cursar con amputaciones esto puede cursar con infecciones esto tiene más o menos sin estas o con estas características este trato de este tiempo de consolidación o sea de alguna manera nos guía y así por ejemplo él no se preocupa tanto de las características del trazo de fractura sino más bien de la irrigación del periósteo del endostio de las partes blandas y el compromiso extenso o no y por qué eso porque de acuerdo a cuál sean las características del trase fractura él también va a plantear un tratamiento en cuanto a la cobertura él generalmente dice porque lo clasifica hasta en cuatro grupos en la cual el cuarto grupo es aquel que va a haber una pérdida extensa de partes blandas y entonces él dice la consolidación no se va a poder llevar a cabo ni siquiera con la poca formación de tejido de granulación que podría existir en esta zona de fractura y va a necesitar o necesariamente necesita de un colgajo o perdón de un injerto vascularizado entonces y hace algunas consideraciones en cuanto a eso entonces esto quiere decir de que si nosotros quisiéramos hacer alguna clasificación esta clasificación podría estar encaminada también a una parte de tipo académica o a una parte con muy claros objetivos el sistema de la O como te das cuenta es un sistema que requiere incluso de más información y cuando yo digo más información estoy refiriéndome a que de acuerdo a la literatura que dice uno no puede dar el tipo o el diagnóstico preciso sino hasta después que ha operado porque es la oportunidad de ver si el músculo está comprometido circunferencialmente hasta cuánto si los tendones o sea y eso se requiere manipular tocar y estar presente haciendo la limpieza y así como eso de repente hay otras dificultades que uno no podría tener el diagnóstico presuntivo en eso sí podría sospechar como todo pero digo y también afirmo lo que tú has dicho hasta ahora no hay una clasificación exacta precisa siempre hay una clasificación que nos conduce a algo o por lo menos nos nos alerta de algo y entonces de eso tenemos que estar este nosotros bastante seguros bueno y también veo de que en tus conclusiones no habías considerado lo que Sandrito ha considerado este la estabilización la estabilización o sea la estabilización igual es tan importante como las dos o tres primeras cosas o pilares acá sin pretender tampoco decir algo más de lo que significó durante mucho tiempo los objetivos de tratamiento y los principios de tratamiento que pregonaba Gustilo pregonaba dentro entre otras cosas por ejemplo no solamente la estabilización sino también la amputación precoz y creo de que en cuanto al cierre de la herida también seguramente debe en esa parte no te escuché pero debes haber manejado ya los conceptos de la escalera osteoclástica osteoclástica ¿verdad? de la escalera para el cierre de la parte blanda entonces existen existen algunas cosas que son nuevas y que van cambiando definitivamente van cambiando igual hay estudios ahora en que nos mencionan las famosas seis horas y eso no está en ningún sitio no hay no hay o sea hay ni siquiera referencias pero sí han empezado a haber estudios de las seis horas como tiempo para limpieza quirúrgica o para desbridaciones ¿no? entonces hay algunas cosas que ya van cambiando poquito a poquito por los diferentes estudios o investigaciones que hay hablar de fracturas expuestas de repente es hablar de un tema bastante amplio bonito y que yo creo que siempre va a ser motivo de discusión no solamente por la cuestión de antibióticos sino por la rotación de antibióticos la utilización de antibióticos y también ahora que me has hecho acordar de algo existe una técnica que es la técnica de la membrana biológica inducida después vas a saber de qué estamos hablando y esa técnica de la membrana biológica inducida es la técnica de más que por si acaso utiliza cemento óseo o en aquellas fracturas en las cuales ha habido pérdida de sustancia ósea pérdida de tejido óseo y lo hace con varias finalidades y tiene hasta dos etapas dos estadiajes en una primera etapa él coloca el cemento para llenar ese espacio y en una segunda etapa retira ese cemento y en lugar del cemento coloca injertos óseos pero ¿qué es lo que pasa? él ha producido a que haya una reacción de una membrana esa es la membrana biológica inducida entonces y que pueda servir como estuche o como endostio si tú quieres llamarle así para que pueda alojar perfectamente ahí lo que tú quieras si quieres el injerto óseo o hacer las transposiciones que tú quieras hacer entonces es una técnica que tiene validez y que utiliza el cemento óseo con antibióticos por si acaso lo que tú estabas definiéndote de repente era a las perlas a las perlas de cemento con gentamicina y que son perlas redonditos redonditos ahí que se coloquen la herida y que se saca en fin eso tiene algo de discusión efectivamente ¿ya? muy bien hay tantas cosas lindas que conversar pero mejor dejemos que otros opinen bien José Carlos muy bien me alegra mucho José Carlos sí esto bueno yo quería felicitarte por la exposición me ha gustado como lo has enfocado el tema sabemos que fracturas expuestas es un tema muy amplio y pues esto es un tema que cada día se aprende no es algo que uno lee y ya esto ya lo da por hecho ¿no? entonces esto de algo sí que he aprendido es que cuando un paciente pues viene con una fractura expuesta tenemos que hacer todo lo posible de tratarlo lo mejor con los recursos que tenemos ¿no? a veces esto los tiempos a veces el hospital pues se demora un poco pues hemos tenido pacientes por ejemplo que llegan en la tarde no es posible meterlo a sala por algún motivo porque no existe riesgo quirúrgico quizá y hay otros pacientes que llegan en el tiempo adecuado pues y al final el pronóstico mejora de estos pacientes ¿no? entonces esto creo que pegarse al paciente esto estar ahí atentos a todo lo que le pasa solucionar sus problemas es creo que con los conocimientos que uno ya lee pues es la parte crucial también del tratamiento de este tipo de lesiones ¿no? bueno y felicitarte por tu exposición básicamente gracias a ver si si alguien más esto tiene alguna algún comentario eh buenas noches doctores eh buenas noches doctor José Carlos eh bueno estoy escuchando su exposición y la verdad es que has has ha sido muy muy ordenado y eh se ha entendido y muy didáctico ¿no? en esta en esta exposición de fracturas expuestas ¿no? felicitaciones por parte de eso ¿no? entonces hablar de fracturas expuestas pues es es un mundo aparte ¿no? nosotros eh como residentes eh bueno ahora de tres años hemos visto bastante de estas ahorita quizá por este tema de la pandemia no no vemos tan frecuentemente pero aún así llegan ¿no? incluso hemos tenido hace unos días un un paciente con una fractura expuesta de cúbito entonces es algo que nosotros debemos aprender a manejarlo eh desde el primer día eh de residencia ¿no? y esto es antes de también ¿no? desde el primer día que somos médicos entonces el en cuanto a esto ¿no? eh nosotros hemos notado que hay algo que que es muy muy crucial ¿no? muy crucial en nuestro medio que es el tiempo ¿no? ya se hablaban de la barrera de las seis horas ¿no? el doctor Sandro mencionó que se puede ampliar seis a ocho horas incluso el trabajo que lo dan pero en nuestro medio el tiempo es algo muy eh muy muy este difícil de de ¿no? de mejorar ya que muchas veces eh recibimos pacientes que viven en zonas muy alejadas de acá de la ciudad ¿no? en en las serranías donde llegan diez doce horas incluso hasta el siguiente día para para recién poder abordarlos entonces es muy importante hacer conocer este tema sobre todo a los futuros médicos que son quienes a ellos eh nos nos redireccionan los pacientes hacia nosotros hacia los hospitales ¿no? al menos como tú lo mencionaste este manejo inicial que es el lavado ¿no? y cuando cuando leí acerca de fracturas expuestas y hace unos temas o el mes pasado también expuse fracturas expuestas pero específicamente en niños ¿no? eh se menciona ¿no? acerca de 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 lo que es el primer abordaje ¿no? en en cuanto a lavado ¿no? muchas veces dicen no no tengo no tengo de repente la suficiente cantidad de cloruros porque bien lo mencionaste ¿no? no hay una no hay una cantidad suficiente para o no hay una cantidad determinada por la fractura expuesta sino es hasta ver al menos o determinar que si es este si es que ya la vemos al menos limpia ¿no? se pueden utilizar incluso mencionaban algunos artículos hasta agua agua corriente ¿no? en cuanto a los antibióticos en creo que en todos los puestos de salud eh el minsa ¿no? hay al menos algún tipo de antibiótico que se pueda iniciar ¿no? si bien es cierto lo ideal sería comenzar con lo que son cefaloforinas de primera generación pero en todo lugar no lo hay entonces tenemos que saber que dentro de los primeros microorganismos que colonizan las fracturas expuestas son los gran positivos entonces por ahí atacar con cualquier otro antibiótico que se pueda eh utilizar en el momento ¿no? y ya en el tratamiento en el hospital pues es bueno es cuestión de nosotros darle el primer abordaje eh llegar ¿no? a todas las fracturas expuestas dar el correcto lavado no confiarse de que nos diga de repente el médico que lo trae no ya lo lave en un puesto de salud ¿no? sino volver yo creo que a lavarlo ¿no? de forma correcta eh darle una correcta ferulización o una correcta inmovilización ¿no? el antibiótico profiláctico que corresponde e inmediatamente eh según la clasificación porque tú has mencionado ¿no? un un sinnúmero de clasificaciones y las hay y las va a seguir habiendo ¿no? intentando mejorar pero eh a pesar de de a veces algunas críticas por así decirlo acerca de la clasificación la clasificación de Gustilo es muy práctica ella ¿no? es muy práctica porque te divide en tres parámetros y el último en tres más y te y te redirecciona eh de frente a lo que uno tiene que hacer ¿no? o sea a su manejo entonces eh yo creo que es importante conocerla para mí esta clasificación no creo que se vaya a desfasar sino se va a mejorar ¿no? o se complementa a algunas clasificaciones que se puedan añadir ¿no? eh bueno reitero mis felicitaciones por su exposición eh José ¿ya? y bueno y si hubiese alguna otra opinión le excedo el pase bien doctor buenas noches eh buenas noches José Carlos primero que nada para felicitarte por por tu presentación me ha parecido particularmente este completa este interesante también todos los 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 tipos o las variedades de clasificaciones que has presentado y como dijiste pues cada una de ellas con sus características propias con sus desventajas sus desventajas ¿no? si bien es cierto la que eh más utilizamos y la que más tenemos a veces a la la disposición por su sencillez y por su fácil forma de 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 utilización es la de hostilo ¿no? entonces como les comenté en algún momento a ustedes de los internos alguna presentación pues como lo dijo también el doctor Sandra eh el tema de en el en los parámetros que que evalúa Agustilo pues eh no está en realidad considerado pues el el tamaño de la herida ¿no? y no es no es un parámetro en el cual del cual nos debamos dejar llevar fácilmente ¿no? a veces podemos encontrarnos con con fracturas expuestas con 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 tamaños de herida muy pequeñas como por ejemplo las heridas por arma de fuego ¿no? que podemos encontrar unos unas unas heridas pequeñas pero con si evaluamos los los demás parámetros que si son específicos de hostilo como el 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 grado de el el grado de energía que ha utilizado el grado de complejidad de la fractura la lesión neurovascular posiblemente asociada pues vamos a encontrarnos que 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 va va a diferir el el la clasificación con respecto al tamaño de la herida que podamos encontrar ¿no? eso y y como mencionaron pues importante la inmovilización que que de repente no se consideró sobre todo pues para evitar mayor lesión de partes blandas o neurovascular también asociada ¿no? es cierto con respecto al 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 tratamiento antibiótico que efectivamente pues tenemos que iniciarlo lo más pronto posible y y es cierto también lo que lo que comentaba este William también este con respecto al tiempo ¿no? a veces tenemos esa dificultad con el tiempo acá en nuestro medio y y también con el tema del del cierre primario cierre de ferido a veces nos llegan pacientes que o bueno los uno de los pacientes que me llegó durante este poco tiempo que en realidad no hemos tenido muchos tampoco recuerdo que nos llegó con un tiempo mayor a 24 horas y aparte la herida cerrada entonces a veces el lavado inicial que le hacen es inadecuado lo cual pues aumenta el riesgo de contaminación y aparte le hacen un cierre primario de la herida entonces el cierre primario pues empeora más todavía el tema de la contaminación y la probable infección ¿no? ahí la importancia de hacer un buen un buen lavado de brindamiento inicial con su buena cobertura antibiótica y obviamente el cierre pues hay que valorarlo ¿no? es cierto que en algunas ocasiones pues tenemos que coberturar si las en caso nos encontremos ante exposición ósea tendinosa o nerviosa ¿no? que son estructuras que si debemos cobrirlas pero previamente con un adecuado lavado y de brindamiento bueno doctores esto si es que alguien más quisiera dar su opinión si no podríamos dar por terminada la reunión yo creo que sí felicitar siempre a José Carlos que tengan todos buenas noches buenas noches a todos gracias muchas gracias buenas noches doctores muchas buenas noches con todo gracias gracias no 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 Gracias.